Como ha de saberse, no todos en las crisis pierden. Y esta crisis no es la excepción. Hay algunos, muy pocos, muy pocas empresas que están haciendo millones de millones de dólares en plena crisis del COVID-19. Hoy yo quiero hablarles de Netflix. Yo que pensaba que Netflix estaba perdiendo millones de millones de dólares porque todas las producciones las tiene detenidas. Claro, o sea, dijeron todo el mundo en cuarentena, todo el mundo para su casa, quédate en casa. Y Netflix mandó a todo el mundo para su casa y ya están perdiendo dinero. Pues no, Netflix ha recibido en el primer trimestre de este año alrededor de 16 millones de nuevos suscriptores, de nuevos clientes, de nuevos consumidores. Ya no sé cómo decirlo, ya no sé cómo decirlo. Pero bueno, bueno, todavía no hablemos de dinero. No empiecen a calcular 16 por 9 por 20, no. Las series que ustedes ven que Netflix ha estado cancelando este año no ha sido por cuestiones de dinero, ha sido por cuestiones de que no han dado los resultados que ellos estaban esperando. Porque Netflix había destinado para este año una inversión de 17 millones de dólares en contenido propio de Netflix. Sin duda alguna, la pandemia del COVID-19 este año ha afectado muchísimo a la industria del entretenimiento. Y esto se debe a que se ha cerrado la mayoría de los cines, de las producciones, de los teatros, parques temáticos, etc. Sin embargo, Netflix está haciendo más dinero que nunca y esta vez le viene a ganar nada más y nada menos que a Disney. Y es que a pesar de la crisis mundial, Netflix encontró la forma de vencer a Disney+. Netflix encontró la forma de seguir prosperando y seguir llevando a esas familias entretenimiento a sus hogares de una forma muy sencilla y accesible. Y obvio, también debido a su inmenso catálogo de series documentales y tanto ha sido el impacto que ahora Netflix vale más que Disney. Y no solo se habla de la rama de la transmisión, sino de toda la casita del ratón. Se dice que el valor actual de Netflix está en 187.3 millones de dólares. Y eso es suficiente para decir que Netflix superó a Disney. ¿Quién tan solo? Tan solo. Vale 186.6 millones de dólares. Lo cual le está dando una muy mala noticia. Disney está perdiendo 30 millones de dólares diarios.